Ofrecer justicia pronta y expedita a los tabasqueños y en particular a las familias que han perdido a sus seres queridos como consecuencia de hechos deleznables que nos conmocionaron en las últimas semanas, representó un reto para la Fiscalía General del Estado, por lo que mediante un trabajo minucioso de investigación, en escasos días fueron detenidos los presuntos responsables de cuatro casos, reflejo de la descomposición social que se vive en el Estado. Precisó lo anterior el Fiscal General de la entidad, Fernando Valenzuela Pernas, al hacer un recuento de las acciones. En el mes de abril, Tabasco sufrió eventos que fueron de un alto impacto social por la manera en que se llevaron a cabo. Están perfectamente esclarecidos, con órdenes de aprehensión complementadas. Perdón, ¿por qué hago este recuento? Porque es importante reiterar, es refrendar esa confianza que se le ha dado a esta institución, que cada vez tiene respuesta más rápida, más eficiente. Sobre el esclarecimiento del feminicidio de una mujer con ocho meses de gestación ocurrido el pasado 1 de abril en el fraccionamiento POMOCA, comentó que en un mes y cuatro días se logró detener al presunto autor material, quien ya fue ingresado a un centro de reinserción social del Estado. Respecto de los infanticidios registrados en los poblados C31 de Huimanguillo y C20 de Cárdenas, Valenzuela Pernas dijo que en ambos casos los aseguramientos se realizaron en el momento y los imputados ya están vinculados a proceso. En el primer hecho, recordó que el 12 de abril fueron aprehendidos una estudiante de enfermería y su pareja sentimental, quienes habrían secuestrado y privado de la vida al menor de tres años de edad, de quien eran vecinos. En el segundo caso, el mismo 14 de abril, día en que se suscitó el ilícito, fueron trasladados a la Fiscalía los tres sujetos acusados del homicidio de un niño de dos años de edad. El titular de la Fiscalía citó también el asalto del que fue víctima el pasado 29 de abril el exrector de la Universidad Popular de La Chontalpa, Ramón Figueroa Cantoral, iniciando a partir de ese momento las labores de localización y revisión del padrón de trabajadores de las empresas plataneras cercanas al lugar donde ocurrieron los hechos. De igual forma, se llevaron a cabo distintas diligencias que derivaron en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de quienes se considera que cometieron el robo y la amputación de la mano a Figueroa Cantoral, es decir, que en solo cuatro días se logró la detención y presentación ante un juez de los presuntos responsables. Finalmente, Fernando Valenzuela reiteró el compromiso de procurar la tranquilidad y la paz social en Tabasco, al tiempo que hizo un llamado a la población de confiar en sus autoridades y evitar hacerse justicia por su propia mano. Noticias TVT. Gracias por ver el video.